Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes y Jackie San Román. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya semanita llevamos, ¿eh? Sí, tío. Hemos una semana de locos. Una semana muy atareada, ya os contaremos cosas que algunas os incumben a los paquetes, pero sí, sí, no paramos. De hecho, estamos hasta arriba del curro que íbamos a grabar el programa del martes sin darnos cuenta que esa mañana tenía que haber salido. Porque pensábamos que era lunes, porque como burramos el fin de semana, era un momento que perdimos la emoción del tiempo. Dijimos, pero si ya teníamos que haber sacado el programa esta mañana y lo hemos grabado. Pero da igual, porque tampoco pudimos. Entonces, bueno, pues aquí estamos, grabándolo un miércoles, mientras está la primera semifinal de Benidorm Fest. Efectivamente. En la que somos favoritos, ¿eh? Con Rigoberta. No, no, esa es la segunda semifinal. Sí, los esosos esperamos en todo el... me refiero en todo el campeonato, se puede llamar, con certamen. Vamos con Rigoberta a muerte. Efectivamente. Me tienes que informar porque yo... es el sábado a la final. El sábado a la final. Yo tendré en una pantalla los propios Feroz y en otra pantalla el... el este de la gala. Yo creo que es el Benidorm Fest. Yo como asisto a la gala de los Feroz, me parece feo estar con el... con el iPad viendo el Benidorm Fest. Así que... Yo te voy mandando WhatsApps. Me vas contando. Bueno, pero bueno. Y en los Feroz, que voy a muerte con Vamos, Juan. Y en Cine de la Pera, porque este año me he visto... me gustaría que Rodrigo Cortés trincase el premio, porque la película me encantó. Pero vamos, voy con Pau la Púa. Ese es... es mi equipo. Vamos todos con Pau la Púa. Pinta muy bien, ¿eh? La gala. Así que... así que ahí estamos. Y si yo también voy con Vamos, Juan, y el resto me da un poco más igual, la verdad. No tengo muchas... Buen patrón. Sí, bueno. Es que a mí un Barden León Doranoa es como... un Sevilla Atleti que dice, es que no quiero ganar en ninguno. Entonces, pues... No digo cortés. Por lo menos que hemos hagado un premio. No le ha nominado a su película. Ha nominado como director, pero su película, creo recordar que no. Pero bueno. Bueno, pues eso, que estamos hasta arriba de curro. Se nos ha pasado de sacar programa y que vamos a intentar llegar y hasta donde lleguemos. Efectivamente. Vamos a intentar llegar. A ver si... Haremos más programas sin invitado y más programas solos como este, porque es la forma que tenemos, sobre todo, de poder llegar. Sí, 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 porque las agendas nos revientan. En un momento en que alguien se cae, es fatal. Pero bueno, ya nos hemos ordenado un poco. En una reunión que hemos tenido antes, después de otra reunión que hemos tenido antes. Así que esperemos que funcione. Y que es probable que mañana nos reventemos todo, pero... Es una cosa muy de ñaquimía. Nos reunimos, hacemos un planillo y dos días después ya no tiene ningún sentido. Efectivamente. Pero bueno. Bueno, el programa de hoy. Nos hemos puesto religiosos. Realmente nos hemos puesto religiosos por la sugerencia de un paqueter. Eso es. Javier Rivera. Javi. Que nos decía... Javier Rivera, Javi, ¿no? Se llama. No tengo ni idea. No lo conozco de nada. Ah, que has dicho Javi. Digo, igual es conocido. Supongo que le llamarán Javi, pero no sé. A lo mejor Rive o Riberita o imbécil. No sé cómo le llamarán, pero... Bueno, también depende de la persona. Supongo que... ¿Tiene foto? Tiene... Tiene foto, sí. ¿Y qué te evoca su foto? Es arroba, para que la gente si lo quiere seguir. A ver. Arroba JVIR, Javi. Nión bajo, Rivera. Con V. J-V. J-V-R. Nión bajo, Rivera. J-V-I-E-R. Guión bajo, Rivera. La foto sale bizco en un primer plano, en una imagen distorsionada. O sea, no diríamos que es imbécil, pero sale como haciendo un poco el tonto, quitándole... También está bien. Quitarle un poco de importancia, porque esa foto te disuade de trolear mucho. Ya me lo estoy tomando un poco más al coño. Así que... Yo me parece bien. Se lo compro. Y nos linkaba una noticia de la voz de Asturias, hablando de Lichnovsky, que rechaza una oferta por su fe católica, y nos decía que podíamos hacer un paquete sobre futbolistas religiosos o místicos. Y como escuchamos a los paquetes, pues aquí nos hemos puesto a hacer un 11 de futbolistas religiosos, que básicamente se dividen en dos grupos. ¿Vale? Los que son ultra religiosos... ¿Religión a muerte? Religión a muerte, incluso dejo el fútbol porque lo mío es la religión. Y los que yo llamaría a Dios rogando y con el mazo dando. Que soy muy religioso, pero luego la he liado un poquito para... Soy religioso cuando quiero. Soy religioso de ombligo para arriba y de rodillas para abajo, pero esta pizza va por libre. Efectivamente, la pizza de tema agnóstica. Picha agnóstica, tío. Eso, si lo pusiese alguien muy famoso en Twitter, sería un término que permanecería en... Sería como el trifachito, ¿sabes? Ese término podría calar en ciertos sitios. Los pizza agnósticos. Pues mira, qué pena, una vez más, qué pena que no sea famoso. Pero bueno, eso que me ahorro de troleos en Twitter. A ver, tengo un once preparado, pero tenemos un problema que es que hay dos porteros. ¿Esta pasa alguna otra vez? Entonces, hablando de religión, no sé quién decía... Porteros solo hay dos, San Pedro en el cielo y Zamora en la tierra. ¿Quién decía eso? No tengo ni idea. ¿Es la de hoy en su día que me ha venido ahora? No tengo ni idea, pero mola. Bueno, diríamos que es portero y portero suplente. Yo creo que el portero titular tiene que ser... Que además contestaban al tuit de Javier con este ejemplo. Roa. ¿Te acuerdas de Roa? Sí, me acuerdo perfectamente. El lechuga. Pero este tío... O sea, yo recuerdo toda su movida con la alimentación. Claro. Hace 20 años. Que ser vegetariano era una cosa ciertamente exótica o rara. Ahora ya no tanto. Pero también no recuerdo tanto... Hostia, ¿este era evangelista? Este tío es de la iglesia... Es de la iglesia adventista del séptimo día. Ah, hostia. Bueno, madre, ya si quieres... Estos son los que van por las casas. Pues no lo sé. Sí, sí, tío. Yo como no tengo ascensor subenaria. Me voy a molestar, pero... Pero no, o sea, la iglesia adventista del séptimo día es como una... Es que, claro, yo... Ya, lo primero, perdonad la... Que todo el mundo perdone la ignorancia de determinadas cosas. Yo no sé si esto va a llamarle una especie de... Hoy vamos a meter. Hoy vamos a meter. Invisión de la iglesia. Vamos a meter la verdad. Claro. Es una interpretación de la iglesia que sigue a... No me acuerdo el nombre. Una líder religiosa americana. Bueno, y básicamente se trata de una vida hipersana, que eso incluye ser vegetariano, también la prohibición de consumir alcohol y sustancias recreativas. Y sustan... O sea, quiero decir, drogas, ¿no? Claro, es como que no se atrevenía a decirlo. ¿Y cuál es la mayor movida que tiene esta iglesia? Que respeta el sábado como día de descanso. Bueno, más que como día de descanso, como día de labor social y de culto a Dios. Roa pertenece a esta iglesia. Pasan varios jugadores que se hacen ultra religiosos después de vivir un suceso traumático. Roa sufrió paludismo en Zaire en el año 90. No me preguntes por qué estaba en Zaire en el año 90. Pero las pasó bastante putas. Y entonces se convirtió a esta iglesia. Vino toda la gloria del... Del Mallorca. Para ubicarlos en el año 90 tenía 21 años. O sea, quiero decir, estaría jugando un torneo o algo de eso. Pues esa información no la he averiguado. Si es quien la tiene, que nos la pase. Pero bueno. Está de vacaciones, pero puede ser. Pero vamos, es que quiere decir que era un chaval. Que no tenía 10 años. Sí, no, efectivamente. De hecho, en el Mallorca que estuvo... En el Mallorca que el de Cooper glorioso, ¿no? De los finales de los 90. Es el que juega la recopa contra el Lazio. La Lazio es la última recopa de la historia. Esta que hemos hablado aquí alguna vez. Exacto. Ese Mallorca le pegaba buenas folladas al Barça, puede ser. Ese Mallorca le disputó al Barça muchos títulos. Porque esas temporadas vosotros estabais como parece ser que era la Champions o algo así. Y el Mallorca, no sé si llegó ahí a estar segundo. Pero vamos, yo creo que estuvo... Y le gana una supercopa. Que se picó para la Champions un año. Que le echaron en la previa. Y, efectivamente, pierde una final de Copa, que es una final de Copa en penaltis con el Barça de Van Gaal. Que GESP se sale. Pero Roa creo que también para alguno. Y luego juega la Supercopa. Y eso ya... Ese Barça ya es un poco en declive. Y se la gana, sí. Que los delanteros eran, creo, Dani y Diego Tristán. Tío, me pasa una cosa con Dani García Lara, súper curiosa. Ahora que venía la coalición. El algoritmo de Instagram, no me preguntes por qué, tío. Me recomienda, básicamente, fotos de tatuadores, de tías buenas y de Dani García Lara. Pero las fotos de Dani García Lara son muy curiosas. Son primeros planos de ir así, en el coche. El así en una mesa. Todas las fotos son así. A lo mejor pone con mi amigo Óscar Alpón. Y pone una foto suya. Y luego una de él con Óscar Alpón. Súper. De padre pureta que no sabe usar Instagram. Y el algoritmo entiende. Y mira que yo no lo sigo. Que eres un padre pureta que te va a monar eso. No, no. Pero que me van a integrar las de Dani García Lara, concretamente. Yo quiero entrar en eso. Hostia. Métete en su Instagram. Si tienes ahí el móvil. Perdón. Es que me he metido en Instagram y Risto ha colgado una foto. Y le habrás cares en bragas. Y me ha venido... Me ha sobresaltado. Pero no hablemos de tu jefe. Mira ahora cómo se caía. Cuando estaba YouTube, es mentira. Bien que troleaba. Y ahora en cambio es como... Ah, pues vaya. Qué curioso. Sí, sí, sí. Hostia. Es muy gracioso, sí. A que parece un padre que no sabe usar el móvil. Es que es un padre que no sabe usar el móvil. Es que se hace selfies. Pero con la cara que pones cuando te hacen una foto así. En plan de... Una foto. Y pones cara como... ¿Qué? Como una muerca súper forzada. Es eso, tío. Pues eso, pero en selfies. No falta, por supuesto, platos de comida. Muy mal emplanada, por cierto. Unas gulas invadiendo un huevo frito. Y pádel también, ¿no? Que juega al pádel y eso. Eso no lo veo ahora, pero... Pero ¿por qué se saca todos los días una foto en el coche? Ese es el que se hace una selfie en el coche. Pero como tú dices, con cara de foto normal. Pero tiene... Pero tiene 12 así. Sí, tío. Tiene un mogollón. Pues ya estoy en Almería. Selfie. Y dice, me voy a comer unas palomitas. Madre mía. Oye, os lo recomiendo, ¿no? Yo quiero entrar en este algoritmo. Sí, sí, sí. Es que... Es que de verdad es gracioso. Pues nada, el algoritmo considera que... A mí me interesa eso, las tías buenas y los tatos. Pero lo de las tías buenas, tío. A mí también es que es como si le vea a Lupitas. Realmente es porque vemos muchas fotos de tías buenas. Yo no uso casi Instagram. Pero es como... Es acojonante. No, yo creo que el algoritmo dice, son tíos de mediana edad. Le pongo tías jóvenes. Porque yo, personalmente, no sigo a muchas tías buenas por... Claro, es que sé a mí lo que me pasa. Que no... Bueno, es que sigo a todo. De hecho, sigo a toda gente conocida. Ahorabuco. Como para explorar lo que dices tú. No es tatuajes y tal. Pero sí, sí, es acojonante. Bueno, pues eso. El mayor que aquel que lo petó. Roa, portero titular de Argentina. En el Mundial de 98. Que para un penalti a Inglaterra. Bastante crack. Y recibe una oferta. No sé si formalizado o no. Algunos dicen que sí. Otros que no. Del Manchester United. Para ser portero titular. Que en aquel momento no sé quién se había ido. Yo creo que al final de la final de la final. Van der Sar. ¿Sería Smakel? No se fue Smakel. Sí. Puede ser. Bueno, el caso es que Roa dice que... Espérate, espérate. ¿Bartez? ¿No está por ahí Bartez entre medias? Puede ser. Puede ser lo que fuera que al final ficharon a Bartez. O que Bartez se había ido mal. O sea, en este periplo que tuvieron. La cosa es que Roa dice que no. Que pasa de eso. Y que se va a dedicar a la iglesia adventista del séptimo día. Porque dice que hasta ahora había sido un mal cristiano. Y que lo que le pedía al cuerpo era agarrar la Biblia. Y saberme dejar guiar por Dios. Los principales motivos de su retirada. Eran que tenía que trabajar el sábado. Que es el día sagrado y de descanso. Y que además dar patadas a un rival o blasfemar. Le convertían en un mal cristiano. Entonces lo dejó todo. En Mallorca pasaron de este señor al Monoburgos. ¿No? Un gran contraste. Efectivamente. O sea, no sé si pasó de uno a otro. Pero qué diferencia. Sí. Yo creo que los sábados los dedicaban a otras cosas. El Monoburgos. Lo que pasa es que Roa se vino un poco abajo. Y al año siguiente volvió. Ah, amigo. Volvió pero con la condición de no jugar los sábados. ¿En serio? Hostia, puta. ¿En Mallorca? Volvió a Mallorca. Y luego estuvo con más equipos como de segunda y tal. Y algunos dicen. Y no es coña. Algunos dicen que castigo divino. En 2003 contrajo cáncer de testículo. Y ya se retiró. Hostia. Pero volvió a Albacete y tal. Volvió a Mallorca y no jugaba los sábados. Y esto no lo recuerdo. O sea, tiene fuerte. Volvió a Mallorca y no jugaba los sábados. Pero al final le quitó el puesto Leo Franco. Ah, buen portero. Has llegado bajo de forma, tal, no sé qué. Pero luego estuvo unos años todavía jugando ya en clubes, eso. De segunda, Albacete y no sé cuál más. Y otra cosa muy graciosa es que en el dorsal número 13, creo que en Mallorca, ponía un punto entre el 1 y el 3. ¿Por? Porque significaba la unidad de Dios y la Santísima Trinidad con el Espíritu Santo. Vale, vale, vale. Quería hacer ese guiño. Y nada, ahí está. Ahora está el entrenador de porteros. Y no sabemos si los sábados los dedica a trabajar o no. Pero sí que fue llamativo porque es de estas cosas como de cuando estás en la cresta de la ola, ¿no? Que es como el día de aquí en el Manchester United. Y en ese momento es como de stop. Tú, Iñaki, ¿en qué punto te sitúas en cuanto a tu religiosidad? ¿Eres agnóstico como casi todo el mundo? No, yo diría que soy ateo. Yo soy ateo, ateo también. Yo soy ateo, pero ahora creo, ¿no? Pero ahora creo, ¿no? No, no, soy ateo radical. Creo, de hecho, que el agnóstico... No, fío. ¿Sabes? Es que el agnóstico es como... O sea, o sí o no, ¿no? Es como de no, pero bueno, pero me guardo esa bala. Claro, aquí distante. Es como si vas al cielo y es como de repente es como de Dios, pues mira, existía. Bueno, yo tampoco dije que no, nunca, ¿no? O sea, es como de... Tú sabes esa gente que no tiene equipo de fútbol y por no tener equipo de fútbol son del Madrid porque gana. Esos son los agnósticos. Sí, sí, es como nadar y guardar la ropa, ¿no? Es como el rollo de no, 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 no. No, no, yo ya me tengo que descubrir como ateo. Sí que viví una temporada del agnosticismo, como se diga. Pero ya ni siquiera con Cetangana, creo. Y del catolicismo pasamos a otro portero que también estuvo en Nueva York, pero de religión judía. Dudu Aguate. Ah, hostia. Joder, este era un macarra, ¿no? Este fue uno que tuvo movida... Claro, eso es lo que pensaba yo, pero no. Sí, o sea, buscaba... Bueno, él es judío ortodoxo y los sábados... Los sábados le extraen más problemas a esta gente que a nosotros, ¿eh? También fueron un problema para él porque estando en el racio de Santander, él había hecho ya alarde de su religiosidad porque había pedido que se quitara de su sponsor. Le sponsorizaba una empresa que era como un litoral de no sé qué. O sea, era algo patrimonial de Cantabria. El caso es que en el logo salía como una cruz católica y él pidió que se quitara la cruz y así lo hicieron. Quitaron la cruz del logotipo, del logotipo, del sponsor. La cosa es que él hacía gala de su... ¿cómo se dice? ¿judaísmo? ¿Judismo? No, sionismo. Joder, vamos a meter la pata seguro. Vamos a pedir perdón de aquí hasta el final del programa. Un perdón para todo el programa. Bueno, que el guardameta israelí era muy judío y entonces... Mira, la publicidad era de Cantabria 2006, Lima, tierra de júbilo. ¿Cómo se es muy judío? Se es muy judío a nivel que el Yom Kippur cayó en sábado y entonces es la cosa de... No puedes jugar. Eso es lo que se llama un judío de verdad. Es como, es Yom Kippur, no juego. Pero Uate dijo que sí iba a jugar. Vale. En Israel... Llevan este tema un poco así. Sí, sí, sí. Y tuvo bastantes broncas críticas de judíos ortodoxos y pidieron incluso que dejara de ir a la selección. Joder. En lo sucesivo sí que ha cumplido de si es Yom Kippur, no juego el sábado en el resto de los equipos. Y además, su religión judía le ha causado muchos problemas. Fíjate, yo pensaba que esto en España. Muchas críticas y aguchillos de las aficiones. Bueno, vale. El cazurro se ha dentro de los lados, ya ves. Sí, pero yo no sabía... O sea, yo no era consciente de que era como tan conocido que este tío era judío y que la gente tuviera esa sensibilidad. Pero de hecho, en Pamplona, lo que tengo que reconocer, estuvo a punto de encararse con la grada porque los interrogores le empezaron a cantar Palestina Ascatú, Palestina de la Vierta. Por un lado, se juntan las aficiones de izquierdas que les sirvan por ser israelí y israel lo que hace Palestina y, por otro lado, las aficiones nazis por ser judío. Entonces, al final, el 100% de las aficiones les sirva por ser judío. De las aficiones, perdona, de los grupos ultras de los estadios. Sí, sí, sí. De las aficiones. Estoy leyendo que... ¿Sabes lo último que ha hecho? De famoso este tío. ¿Qué es lo último que ha hecho? Participar en el Supervivientes de Israel. Una cosa muy de futbolista para que te he retirado. De verdad. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Ah, y lo que me decía es que él ha pasado la historia por la pelea que tuvo en el Depor con Murua. Pues si serían defensa propia, si era un tío religioso, me imagino... Pero, claro, es que yo tenía como la idea de que había sido una pelea ahí en el campo de entrenamiento. Bueno, no, ese fue ya el miñaco con Irureta. Esto fue que él salió en la prensa diciendo que quería más minutos. No sé en qué cariz... Cómo fueron esas declaraciones. El caso es que, según los testigos, y los testigos corrobora en su testimonio, Murua apareció al día siguiente del vestuario y le dijo, ¿qué miras? Y le metió una hostia. Hostia, a ti como los recreativos. Pero sin mediar. O sea, es como has dicho esto, es que ni te lo nombro. O sea, es como el río dentro y te mete una hostia. Y las imágenes, hombre, o sea, el tío con el ojo hinchado y tal, le metió una buena hostia. Pero sí, sí, no se había peleado. Yo pensaba que sí, que había sido... Sí, tío, lo que es que hablamos mucho entre los dos del relato. Voy a recomendar una cosa que me recomendaste a mí, que es el cómic de Crónicas de Jerusalén, para quien quiera saber sobre la religión judía, de Laisley. No sé si se escribe de Laisley. No sé cómo se pronuncia, porque soy un garrulo, pero es de Laisley. El tío es canadiense y es que yo lo hice poco, me lo recomendé a Oñaki para saber más sobre... Él narra el año que pasa en Jerusalén trabajando. Como va a trabajar su mujer a Médicos sin Fronteras y él es dibujante cómic, cuenta. Y la verdad es que para conocer más de cómo funciona el país, sobre la religión judía y sobre la mezcla de religiones, es cojonudo, tío. Me gustó mucho. Está muy bien. Tiene varios de esos. O sea, son autobiográficos suyos de los años que pasa por ahí y tiene el de Jerusalén, el de Pyongyang, Corea del Norte y Shenzhen en China. Están muy bien los tres. Y Crónicas Birmanas. Ah, es verdad, efectivamente, cuatro y Birmania. Sí. Hijo de puta lo que había dejado, ¿eh? Sí, bueno, también es porque se anima a aceptar esos encargos que en realidad es como, hostia, un año en Corea del Norte lo cuenta el cómic. Ese es, si os interesa el tema, Pyongyang, a mí me gustó mucho por saber, alguien que ha estado allí un año y que te cuenta cómo es el país y dices, bueno, o cómo era cuando él estuvo y dices, qué curioso, ¿cómo funcionan aquí las cosas? Sí, sí, es todo esto que dicen de que todo está súper oscuro, súper opaco, la sospecha constante de que la gente no está siendo natural. Sí, sí. O sea, que es una experiencia única pero también aguanta un año ahí, Sí, sí. Pero bueno, pues pasamos a la defensa. Venga, o sea, ¿a quién ponemos de titular? A Roa, ¿no? Claro, Roa es más... Vamos a dejar ahí el fútbol cuando te va a fichar el United. Estoy pensando que el United ha tenido gatillazos con gente muy católica, ¿no? Con Keylor Navas también. Es verdad, Keylor Navas es muy católico, es verdad. Cuando van a fichar, cuando van a fichar a un católico se vienen abajo. Es verdad, es verdad. Keylor Navas, es que tiene una película biografía, que no sé cómo se llama, que se llama La Mano de Dios, no, ¿cómo se llama? Bueno, la religión también es... Bueno, pues eso, da igual. Bueno, nos quedamos con... Problemas del Manchester United con católicos, con lo cual me voy a saltar la defensa y voy a hilar este tema con otro jugador de Manchester United que dejó el fútbol también para ser sacerdote católico. Católico, no protestante, no te digo. Sí, Philip Mulrine. ¿Cómo? Philip Mulrine, con Y. Mulrine. Nacido en Belfast y es la Irlanda del Horte, ahora mismo aparece Wikipedia como fraile dominico británico y sacerdote católico. O sea, la Wikipedia es antes sacerdote que futbolista. Philip Mulrine. Sí, es que realmente como futbolista era la promesa del Manchester United en la etapa muy buena y no llegó a tener oportunidades. Entonces se marchó al Norwich. Era como un poco el Ricky Puch del Manchester United. O sea, como de si es bueno pero no, voy a quedar con... Pero voy a poner a beca mía a souls, ¿vale? Yo otro día jugué. Y nada, se fue al Norwich esperando tener más oportunidades. Sí que jugó un poco más y tal, pero al final entre otros equipos, Cardiff, tal, no sé qué y al final entre lesiones y que tampoco le estaba petando mucho y sobre todo que le estaba picando mucho el catolicismo, acabó convirtiéndose en fraile dominico británico. Claro, yo me teré muchas gambadas, pero fraile dominico británico es católico. sí, es católico. Yo no sé si Randa del Norte no sé cómo está cada cual, pero yo tengo muchas ganas. Bueno, básicamente Irlanda es un país ultracatólico. Yo pasé allí un verano cuando era joven y tal y vivía una familia que me llevaba a llevar a visa y todo. Irlanda del Norte tiene protestantes como los ingleses que son protestantes, bueno, anglicanos y en Escocia hay mezclada de las dos pues más o menos, ¿no? Creo que sí, pero es muy gracioso que bueno, también la razón es yo creo que hay un poco de ocultismo aquí porque el tipo habla de todo el tiempo que estuvo ayudando en Alcohólicos y también había tenido un episodio de salir de noche en la concentración del Norwich y tal, que yo no sé si hay un poco de algo. Hay gente que llega a la religión de me he pasado la vida Sí y es como el cura de Fliba es eso Buah, qué señor y nada, y hay una cosa que me ha hecho gracia pero no lo vamos a comentar para no haber sus susceptibilidades Vale, pero hipotéticamente ¿qué sería? Lo digo y lo vas a entender pero es que cualquier comentario que hagamos después no habrá, entonces lo voy a decir y luego ya me voy a otro dato chorra y seguimos con la defensa Vale, vale, me parece bien el que le convirtió a todo esto o sea, él ya estaba con él ya era como muy devoto de arcoílicos anónimos era muy religioso pero el que digamos le cambió la vida y le guió en el campo del señor y le animó a convertirse el empujo digamos a que terminara de tomar la decisión es el buen señor Noel Tranor que es obispo obispo down obispo de down down vision otro dato que yo había visualizado algo y me ha hecho gracia pero te quería preguntar si lo que yo he visualizado es real o es no es una comarca down ah, vale, vale no, el trenor down bishop y su y su novia ahora ya no tiene ahora ya no tiene novia pero su ex novia parece ser que no estaba muy de acuerdo con estos principios religiosos y es un gran habitual el de los reality shows incluso ganó el reality show esposas reales de futbolistas hostia, que guapo sí esposas reales de futbolistas un reality un reality inglés pues eso pues esta es la relación del machista muy mala relación con los con los ultracatólicos es la conclusión que podíamos sacar hoy yo creo bien el caldo tampoco funciona ah, mira no Falcóra viene formal efectivamente sí, sí hay una hay una maldición ahí pero bueno defensa tenemos tenemos un caso muy parecido al de Mel Grain que es el estadounidense Chase Hilgren-Rick que nombre a ver una cátedra de desconocidos hoy Chase como David Chase el portero el portero joder el creador de los sopranos primer nombre y el apellido es Hilgren H-I-L-G-R-E-N otra N R-I-N-C-K eso es lo que dice Nicky Yao ¿no? N-I-C-K Nicky 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 bueno para los que no gusta el reggaetón niñaki hostia me ha costado me ha costado me ha costado pillarlo chiste para la gente joven que escucha reggaetón que nos sigue y nada no nos vamos a detener mucho en este porque su historia es paralela a la de Mel Grain bueno hombre es más común un evangelista colombiano o algo si si no hay que acabar con esto ya los siguientes son mucho más fáciles jugador que estuvo en el draft de la liga de la liga americana luego se fue a Chile y le fue bastante bien pero decidió finalmente hacerse cura católico y ahí sigue en la 16 de Peoria en Illinois suena a misas divertidas pero no lo sé yo supongo que no porque las católicas no son divertidas las misas católicas son carónicas por ejemplo claro pero quiero decir esas misas son que lo digo si sabes pero no son católicas son de es decir son cristianas pero no católicas el catolicismo es una rama dentro del cristianismo igual que en América de hecho hay muy pocos católicos no solo había un presidente de Estados Unidos católico que fue querido el resto han sido de diferentes ramas dentro del cristianismo pero no catolicismo entonces yo creo que las misas golpes son cristianas pero no católicas ahí lo dejo ya ya bueno está buscando cuántos había el 24% bueno está bien hostia pero si ganan los protestantes vale pues esto un caso muy parecido nos vamos a un caso muy particular por nuevo seguir con era futbolista pero no me fue bien y tal Carlos Melgares Carlos Melgares doble salto mortal Carlos Melgares canterano del Betis de los 80 compañero de Rafael Gordillo que le denomina como una persona especial y un buen amigo dejó el fútbol y se hizo sacerdote hasta ahí puedes decir bueno pues otra vez la misma historia es que tenía mucha formación religiosa tal 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 vale dejó de ser sacerdote lo estoy leyendo tío es muy loco es muy loco se fue a Indonesia se casó con una mujer Batak no me preguntes lo que es eso y en 2020 se presentó para ser el primer candidato no indonesio que considera ser alcalde del municipio de Samosir por el Partido Nacional Demócrata una isla volcánica de Indonesia voy a ver fotos de Samosir bueno debe estar bastante guay sí sí es un sitio no parece muy grande pero muy bonito hombre muy indonesio hombre el tío dejó dejó el sacerdocio y todo pero como salta de de sacerdocio a Indonesia quiero decir o sea le tenemos el sacerdote y le tenemos presentándose a Indonesia alcalde eso hay que unirlo de alguna forma aunque sea que no lo inventemos a ver o sea la cosa es que podrías decir por amor pero no porque conoció a la mujer allí pues entonces es no sé ¿cuál es tu teoría? se escuchan muchas teorías muy graciosas pero que son muy incorrectas entonces sí que voy a hacer una más correcta que es que se fue a encontrarse a sí mismo a Asia que es lo que hace la gente pija ah vale sí sí la gente nunca se va a encontrar a sí mismo a tordesillas se va a se va a se va a un sitio que da para fotos de Instagram claro claro pues pues vea te lo compro eso en plan de que no no encuentro el catolicismo no encuentro cómo sacerdote el camino entonces me voy a Indonesia puede ser es la parte aburrida digamos que es la versión aburrida del obispo de Solsona el obispo de Solsona tío yo leo chistes en el guión de todo es mentira que lo he sentido por contexto pero no sé muy bien la historia pero creo que por lo que escribe la gente del guión le hacía pajas a cerdos le hace es su trabajo ahora ah vale pero es que lo quería preguntarlo por decir no lo sé pero o sea le hace pajas a cerdos o sea el primer twist del obispo de Solsona es que dejó la iglesia porque se enamoró de la escritora satánica de una escritora satánica vale la escritora satánica el que se dedicaba a hacer exorcios o sea que había ahí un tal y se supone que hace misas satánicas el segundo twist es que el hombre tenía que conseguir curro es ingeniero agrónomo y está en una granja de inseminación de cerdos vale o sea realmente su trabajo no será ir a masturbar cerdos pero la la viscómica que tiene eso pues ah vale 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 pero o sea pues yo me había creído que pero no lo hace como culto religioso lo hace como trabajo o sea es una granja de inseminadora de cerdos vale vale pues yo pensaba que sí que la hacían literalmente pajas a cerdos a ver no lo sé pero creo que no sé no sé si funciona así bueno supongo que habrá máquinas si no si no es que es muchísimo trabajo una granja o sea son muchos cerdos y los cerdos que tienen un orgasmo de 25 minutos y el rabo que da vueltas así en rollo o sea un rabo que da vueltas es que no te da no te da el día tú como haces una paja a un rabo que da vueltas o sea quiero decir como realmente como si hicieses churros te ahorra trabajo te quiero decir que la rota hace bueno sí en fin el 4 Dani no quiero buscar información sobre pajas a cerdos en mi ordenador porque lo tengo muy puro este ordenador de trabajo porque tienes a Dani a Dani y a Lara y puedes tener ahí un crossover increíble te imaginas yo no sé cómo funciona pero es verdad que nos pareció llamativo trabajar en semen de cerdos es como algo que no es lo típico a qué te dedicas al administrativo pues es que en la oficina del lunes en la oficina pues no o sea es como ocurre en un sitio que eso que están ahí pim pam pim pam y habiendo sido obispo o sea es como que todo como que todo mola sí pero sí pero bueno yo tampoco sabía que había que ser ingeniero para eso sí pues nos ha descubierto muchas cosas aquí el amigo el 4 con el dorsal número 4 centro de defensa Taribo West ya hablamos sobre él hablamos sobre él sí futbolista nigeriano que estuvo en el en el Inter de Milán que tuvo que ha tenido mil movidas de tanto de disciplina como que se dijo que mintió que mintió sobre su edad en algunos clubes en los que estuvo y la vida de cambio parece ser en el Inter de Milán por unos sucesos paranormales que ocurrieron en casa parece ser que se movía se habrían cerrado los cajones se habrían cerrado las puertas y entonces llevó a una purificadora como se llama esto a una eso tampoco sé si es chamana o no sé bueno llamó a alguien experto llamó a la de Insidius para que le limpiase la casa y cuál fue su sorpresa que tuvo una visión en la que dos perros peleaban por su alma y entonces él lo interpretó como que tenía que dejar el fútbol y dedicarse completamente a la religión y ahora mismo sacerdote en África muy bien aunque sí que estuvo más tiempo en el Inter de Milán y cuentan sus compañeros que le pegaba bastante fuerte al tema rezar y tal de hecho contaba Zanetti creo que es Zanetti Córdoba que fueron varios del equipo que les invitó de la casa en plan de vamos a tomar algo y estuvieron ellos toda la noche cenando y tal y él no salió de la habitación porque le estaba rezando joder pues muy eso presuntamente claro claro seguramente estaría dándole a Taribo West y este no tuvo asuntos legales no tuvo ningún asunto legal raro digo de memoria que yo sepa no tenía esto de disciplina la cosa esta de que mintió sobre su edad pero así de así rollo legal un amigo que dice que él tiene la edad no la que pone su DNI tiene la edad que pone en su Tinder en su Tinder si su edad es la que pone su Tinder no la que pone su DNI bueno hay 6 años de diferencia pero él pone la que le sale de la polla si lo vuelvo a bajar lo vuelvo a bajar eso es bueno está bien en el Tinder tiene que haber varias de estas no es verdad no tienes 32 años seguro vamos hace años que no me manejo con esos lares pero vamos hay algo más cutre y esto lo he visto yo que monologuistas poniendo fotos actuando en Tinder es cutre es duro eso pues eso lo he visto yo es que el monologuista como que extrapa el monologo a su vida si yo he visto monologuistas decir chistes de sus bloques bueno en bares cuando están tomando cañas y sobre todo si hay mujeres alrededor y es como ese chiste lo cuentas en tu show paradójicamente monologuista soy yo pero que se junta con monologuistas es ir de aquí bueno yo no me has junto con ninguno porque ya llevas mucho tiempo claro yo ya me he comido muchos de esos y ahora tú que estás ahí viviendo sábados con monologuistas eso es durísimo hay de todo como tal pero sí que es verdad que hay como un frenesí de la comedia si son jóvenes si son de mi edad y tal ya no porque ya paso por eso pero si son más jóvenes oye pues tengo un bloque nuevo y no sé qué deja en paz deja en paz toda semana ha sido chistes vete a toda por culo deja en paz yo creo que hay como dos modelos que no se puede incluir todo el mundo pero que es lo que tú dices el monologuista joven que hay como un frenesí de chistes o sea hay como vamos a hablar pero tiene que haber chistes chistes sí 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 no puedes decir voy al baño no no al baño no es buena meada porque voy a mear tanto que no sé estoy pensado en un amigo en común que hemos invitado paquetes además a venir es como así es como que te pone nervioso que también es como yo suelto muchos chistes hablando y tal pero es un poco como de dios mío y luego está el monologuista más mayor que es como la queja continua de que todo es una puta mierda bueno claro porque a mí ya no porque a mí no me llaman porque no sé qué porque tal porque es otro porque no sé cuánto porque vaya mierda se ha chupado una polla por ahí este no sé qué porque no hace no sé cuánto este porque va al picnic y entonces cuando hace mucha gente eso madre mía hay que salir de ahí ya es hay que salir de ahí pero luego están los que son como Álvaro que son muy majos sí porque hablamos de otras cosas pero que yo ya pasé por todo eso la etapa de soy joven tengo que pensar que soy gracioso con tal chiste la etapa de la frustración que no me llaman y ahora ya es en plan bueno pues ya estamos con 38 años me suda la polla pero es que que perezo que perezo francamente bueno son endogánicos es que ojo y la figura de no lo digo por tu caso pero la figura de pareja de cómico o cómica eso es durísimo eso eso es como tener un como ser novio de minero es como una persona muy dura eso bueno yo es que claro yo tampoco puedo decir mucho porque es que también novio o novia de guionista también es también es canela ya eso sí verdad o sea estas estas escenas que todo va también el duelos de ingenio todo va de series es como de me han traído la sal ah como en el capítulo de Friends te acuerdas creo que voy a pedir pues cuidado que no te pase como en Dexter que no sé que es como hostia ya por favor vamos a vivir una vida así que no no puedo culpar pero bueno viva los cómicos que nos escriban seguimos seguimos un nombre en condiciones Daniel Torres este quieres te suena un nombre colombiano Daniel Torres ahora mismo juega en el Castellón y mientras tanto pasó por Zaragoza y Albacete Albacete tira mucho de tira mucho del católico que lo navas por ejemplo es lo que te digo o sea que y roba te digo que también pasó por ahí o sea que en Albacete les mola este rollo vale Daniel Torres una vez más hecho traumático a los 20 años estuvo a punto de dejar el fútbol por su alcoholismo en una noche podía verme dos botellas de whisky al día siguiente entrenaba con normalidad no sé cómo aguantaba mi cuerpo Cicinho no es religioso ahora que es de este rollo igual también sí sí de este rollo de la letra de Cristo y tal pero de los que le tiran a los palomos se beben muchísimo y se hacen joder de estos años sí 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 pues este se encontró con la pastora de la iglesia del Dios viviente a ver qué es eso y se vino arriba y se se metió en esta en esta religión él dice que consiguió superar las adicciones y se hizo futbolista profesional y le fue bien en el Santa Fe de Bogotá ganó cinco ligas nada menos vámonos y entonces eso y además eso le hizo dar el salto a Europa en el en el en el árabes aparte de rezar mucho en el en el vestuario porque él dice que las oraciones de su gurú a la que ella llama la mamá es como la líder de esta religión alejan a Satanás pero además de eso antes del partido una hora antes exactamente hace un hace así me imagino conseguir acción en el castellón un ritual que es salir al campo descalzo llamar por teléfono a la mamá vale y rezar con ella dando vueltas por el césped durante varios minutos joder tú dirás por qué por una cita bíblica que es todo lugar donde pise la planta de tu pie será tuyo entonces él dice que haciendo este ritual Dios la acompaña durante el durante el partido por lo tanto por lo tanto siguiendo esa regla de tres Julen Guerrero pertenece a Simeone claro es que tiene que ser la planta del pie desnuda vale vale claro eso no me lo has sentido claro si no media set sería mío y era tuyo claro claro sí podemos decir que Arda Turán cuando tiró la bota el Camp Nou fue un poco suyo pero bueno pues Daniel Torres hace este ritual todos los partidos pero no sé si el campo es suyo porque tampoco es que lo petara mucho en la vez 51 partidos en primera existen y luego ha estado en segunda he buscado que es de Arda Turán estoy viendo una foto que volvió a jugar con el Galatasaray hace dos semanas y hostia puta está hordísimo sí pero ah pero está en el Galatasaray todavía sí 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 Arda Turán retirada pactada no tenía el Galatasaray pues sí como que ha de jugar hace dos semanas jugó un partido con el Galatasaray buscando en Google Imágenes bueno y postar natural noticias y joder hay una foto que es que es en plantillas que no parece para nada entre el culo y la tripa un futbolista profesional ¿la estás viendo? no lo estoy buscando dale dale es que este ya madre mía sí sí joder pero sí sí pero rollo partido de la urbanización sí total este hombre ya o sea en el momento que le dijo hasta luego Cholo Simeone ya se vino el Barça y dijo yo no vuelvo a correr mi puta vida sí 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 un poco funcionó funcionó así la cosa total mucho pues pues nada de medio campo teníamos al que teníamos antes de Moorline tenemos a Daniel Torres y tenemos a otra persona muy religiosa Frank Ribery ¿en serio? no sé no tenía ni idea o sea hay que decir sí la prostitución dices eso es eso es lo que iba a decir que prostitución y a lo mejor bueno vete a saber claro ¿por qué no? tú puedes creer en Dios y gustarte las prostitutas aquí entraría el nombre de María Magdalena pero no vamos a entrar en eso Mary Muffin que es como ya me lo brinco Mary Muffin efectivamente claro la duda es las prostitutas ¿cuándo fue? hace muchísimos años al principio de su carrera yo también estaba metido Benzebá que era una tía que luego fue el rollo es que les dijo que era mayor de edad pero era menor de edad y luego se hizo como una estrella en la televisión francesa Zayda se llamaba sí que ya estaba súper operada con sí 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 aquí está súper súper operada bueno es la típica chica pues este tipo Zayda 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 con HD la típica chica tronista por así decirlo yo creo que es como pero este rollo escandaloso Zayda con H y luego D D una de dejar pero bueno Zayda de la prostitucional pasarela de Paris Zayda no la encuentro Zayda Z A H I A H A H I A vale 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 y luego una D sí actriz según Google bueno pues si veis su Instagram bueno métete su Instagram niña aquí y a lo mejor tenemos que parar y por eso tenemos las cookies que tenemos luego claro bueno madre mía su Instagram es pornográfico directamente madre mía madre de Dios sí sí bueno pido perdón a todas nuestras oyentes por esta reacción pero por favor oyentes femeninas entran en Instagram grande esta chica Zaya Oficial y joder claro pues efectivamente 1992 nació entonces si tenía 17 lo de lo de Ribery ocurrió después porque fue en 2002 se convirtió al islam por su novia de aquellas de actual esposa Wahiba Belhami o sea en 2002 se convierte al islam sí claro y se zumbó a esta en 2009 a esta no 2009 ah sí claro pero se contó fatal pensaba que era en 99 yo tenía 7 años y son pedagastas pero no tanto claro claro 7 años no no bueno pues sí pues muy mal entonces sí pensaba que había una historia así como un poco de redención y tal pero no no se convirtió al islam en 2002 se casó con Wahiba Belhami y luego ocurrió eso y sigue con Wahiba joder Wahiba sabe perdonar Wahiba sí parece que esa parte de la religión islámica la tiene pero sí sí de hecho es conocido hay muchísimos claro es que no es la cosa esta de no seguir el el Bayern pero que reza antes de los partidos tiene muchas fotos rezando antes de los partidos voy a decir una cosa súper incorrecta voy a decir algo mal pero comparada a Zayade con Wahiba a Berhami cada comparación no se sostiene es que somos somos tú y yo con Jason Statham tío madre mía bueno también es que Rivery pues tampoco es que sea bueno no y además que quiero decir que a ver que no pinta la cosa bueno como me tengo que casar con esta sí sí soy del islam no os preocupéis o sea que al final el tío tiene fotos en ritos del islam bueno de hecho te animo a todos a que lo busquéis con túnicas y tal el reza antes de antes de cada partido o sea que igual una cosa fue un poco con la otra o sea descubrió la religión y de repente encontró como que esta era la persona que digamos compartía todos sus ideales puede ser no lo sé la historia de Rivery más graciosa digamos es que claro como buen como buen musulmán el alcohol ni verlo 2009 igual que hay alguna alguna caña puede ser puede ser pero de normal no se puede y en la celebración del 2003 de la liga hicieron esta cosa tan bávara de darle un baño de cerveza tirarle la cerveza por encima y se se revolvió a hostia se metió un gran cabreo y tal y lo tuvieron que sacar porque estaba como muy cabreado hay imágenes de esto y he flipado con la cantidad de futbolistas sobre todo franceses que se han convertido al islam ya siendo profesionales joder está en el cada por ejemplo está Vidal a Nelka a Vidal si es que claro yo tengo a Vidal que dijo la enfermedad por la que pasé no vino por casualidad ojo está Tierra y Enric también o sea que no sé que me ha llamado la atención hay una cosa con la gente muy religiosa que joder entiendo que son religiosos y tal pero luego no muchos no siguen el joder era por todas las polémicas que tenía Vidal y tal yo que sé tío no quiero no quiero que que los cánceres pues pues sí y os animo a ver la discusión que tuvo en 2003 por este baño de baño de cerveza seguimos venga uno uno que conocemos por aquí Mateja Kefman hostias este es este es que era muy malo este es que era muy malo a ver en el PSV parece ser que era la hostia y el Chelsea yo le veía le he visto en el Areti y es que este tío era muy malo pues no en el Areti no guardo gran recuerdo y no sé si recordarás que salió una foto a la cosa de dos años que tenía pinta de Tom Hanks el náufrago sí sí con la barba con canas sí 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 claro en 2020 pues esto se puede deber que no está confirmado pero se puede deber a que él no sé si es muy religioso pero él al final de su carrera dijo que le llamaba la atención vivir como un monje vivir como un monje o sea tocándote el apoyo todo el día y parece ser que sí como con austeridad a tope y entregándote a los demás y haciendo como buenas obras y parece ser que lo ha cumplido él no hace declaraciones y tal entonces no se sabe pero se achaca se achaca esta estética y estas fotos a que a que a que está haciendo como la la vida de monje que quería es verdad que en los últimos años estuvo como en plan que me hago monje pero luego fue fichando como por equipos por una temporada y tal pero bueno al final pues parece ser que de hecho estoy buscando las declaraciones concretas este se tuvo que follar medio Madrid y y por eso estaba así en plan así yo ya medio momento no me tenía que comer sí antes sentía pena por los monjes ahora envidio su estilo de vida eso es lo que dijo en 2008 es muy difícil vivir en este mundo y respetar todos los mandamientos de Dios y pero paralelamente habla de la austeridad y de hacer buenas obras y tal pero paralelamente confiesa que él tiene una adicción ¿y cuál es? los tatuajes joder mi adicción son los tatuajes es una frase de de imbécil sí otros tienen alcohol el tabaco o las drogas yo tengo los tatuajes tengo muchísimos una adicción es algo que no puedes parar de hacer tatuarte no es una cosa no sé si me explico sí 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 mi adicción son los tatuajes mi adicción es la vida venga vete a tomar por culo claro pues sí sí pues el el hombre que quiso ser monje parece ser que lo ha conseguido el señor Mateja Kedeman jugador de Atlético de Madrid delantero centro tenemos dos el primero obviamente lo conoces Federico Canute que bueno era que todos mis respetos me gustaba mucho me caía especialmente bien además pues sí sí otro devoto de la religión musulmana conocido es su episodio en el que se negó a llevar el sponsor de una casa de apuestas en el Sevilla y además tuvo mucha polémica con sus declaraciones sobre un atentado francés en el que creo que era de la sala Bataclan no jodas que dijo no jodas no sé no realmente a ver o sea tú lo ves le cosieron pero realmente el comentario se puede entender 2015 yo creo que sí él decía una vida francesa no tiene más valor que la de un niño de destino no no sé meterse en un jardín a veces tío no nos metemos en este jardín él venía a decir que el norte es en occidente como que tiene muchísima repercusión y tal pero que eso está pasando en otras partes del mundo y que nadie dice nada pero se llevó mucha mucha acera por estas declaraciones podemos pasar ya de puntillas y llegamos al 10 que es mucho más divertido venga es el jugador religioso por excelencia Kaka ah claro claro sí sí Kaka que siempre se hablaba lo de hasta que no se case no se va a zumbar a la rubia esta y todos intuíamos que cuando se va a zumbarse se va a divorciar y se va a dedicar a zumbarse tías que es lo que pasó Kaka es católico de cuna digamos de la iglesia del renacer de Cristo lo cual hizo que llegara virgen al matrimonio con Camila con su con su buena mujer Camila aguantó o sea estuvo estuvo varios años y tuvo dos hijos con ella se divorció en el 2015 claro y a partir de ahí pues dijo soy futbolista venga pero claro antes ya ya le había dado la espalda ya se había ido de la iglesia 2010 porque resulta que los dos líderes de la iglesia esta estaban imputados por presunta evasión de capitales y hubo otro episodio anterior en el que se derrumbó un techo de una de estas iglesias con varios heridos y tal y Kaka parece ser que había dado una donación millonaria y tal y no le sentó muy bien que después como que los dos líderes estos estuvieran como metidos en fregados y chanas de ahí en 2015 se divorcia dice que ya no es tan así con la religión dice que él sigue a su manera rindiendo culto a Dios y a los tres meses se va con una modelo brasileña de 24 años claro claro si es que claro si es que Dios puede existir y podemos no ser gilipollas claro pero ese era mucho de las camistas de hecho he encontrado una información de que en Brasil ya se prohibió eso durante un mundial los futbolistas estuvieran todos llevan camisetas aletas de Cristo y me lo doyisus se ponía cada uno a rezar y tal entonces es como que dijo mira el culto religioso ya no creo que precisamente en el mundial de Brasil lo que más me ha llamado la atención también el caso de Kaka es las declaraciones de su ex mujer la que también llegó virgen al matrimonio hablando un poco de la liberación que había sido dejar la iglesia y dejar a Kaka también es verdad que para porque dice que así se podía centrar en su carrera de cantante no he escuchado como canta pero no preveo que sea Taylor Swift y dijo que se arrepentía de algunas declaraciones que había hecho durante los años en los que había estado con Kaka especialmente de unas en las que dijo que le agradecía a Dios haber dado dinero suficiente al Madrid para poder acometer su fichaje vamos a ver porque por marra chaves eso tío ya por del atraco que pegó ese cabrón encima venga hombre teníamos ganas de ir al Madrid y o sea es como que Dios dispuso dar dinero a Florentino Pérez para que para que pudiera esos 100 millones de pavos que se dejó Florentino Pérez se los puso el mismo Dios en la mano bueno efectivamente antes de que digas el último jugador déjame que haga mención a un futbolista sobre todo porque la miniatura ya está hecha y sale él y como hay que subirlo ahora pues habría que hacer mención a Donato 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 estaba ahí y el anuncio Fuerza para vivir Fuerza para vivir que yo no sé si lo hizo durante su carrera o ya retirado yo creo que durante su carrera hay unos libros evangelistas que anunciaban en televisión que se había donado un libro Fuerza para vivir y tal y creo que imitaban si no recuerdo mal a Luz en el ataque y por eso se hizo tan popular entonces bueno pues si primeramente una mención pues como va a salir en la foto nos ha pasado alguna vez pedir la miniatura que nos la hacen y luego de repente que no estaba el jugador si si lo tenía no como en el anuncio titular pero luego mención especial a otros grandes religiosos porque es verdad que fuera de coñas Donato el anuncio era muy gracioso encima Donato tenía esta voz como de pero es verdad que fue algo inédito o sea yo flipaba viendo el anuncio por la tele de o sea un tío como mostrado mucho su religión siendo futbolista profesional así que si 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 pero no el que yo tenía como último delantero que tenemos que comentar es Jackson Martínez ah bueno 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 muy bien elegido para terminar si 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 Jackson Martínez ex futbolista de Loporto y del Atlético de Madrid también que que lo de sacerdote no pero lo que ha hecho ha sido convertirse en cantante de trap cristiano es que es muy loco que esto existe lo que es una pena es que no podamos poner no no podemos porque no no podemos poner la canción esto da pena pero te puedo leer la letra de la verdad del disco las dos puertas realmente tampoco es que sea graciosa es católica la verdad es lo que es coherente con la mente voluntad carácter gloria y ser de Dios es la verdad que te da la vida yendo más allá del punto la verdad es la propia expresión de Dios porque la definición de verdad fluye de Dios parece que tenemos el trap como algo ligero pero de repente dice la verdad es teológica pero también es ontológica extraña manera de decir que es como las cosas realmente son que fuerte Dios es el autor fuente determinante máximo ejemplo juez definitivo gobernador el tema de la verdad y tiene muchas tiene tiene muchas yo recomiendo premonición lo que se llama es la que es la que está más pintorna y y y da que ha dejado que es lo que te digo ha dejado en el banquillo a otro futbolista supervivioso lo que hemos hablado antes que es Falcao también colombiano también en el Atleti pero claro Jackson Martínez sabes se dedica al trap y eso en este podcast se valora mucho sí sí claro 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 y es más malo era un jugador que era muy malo un jugador que que porque el Atlético de Madrid pilló ese año que China era era tutti free pero ella no lo es pero y lo colocó por cuanta kilos igual que vosotros con Pobliño que Pobliño no era malo por cierto Pobliño era un buen futbolista yo creo que lo vendimos por la pasta no esto fue el típico fichaje como nos ha ido bien con Falcao que era un colombiano en el aeropuerto pues si ellos tienen otro pues vamos a pillárselo pero sí sí y nada Falcao Donato está por ahí Van Persie que es el fake de Ribery se convirtió en el islam para poder casarse con su mujer pero un año después reconoció que no es ni musulmán ni judío ni católico que pasa de esas cosas Tengo que informarte mientras bueno esto saldrá el viernes entonces ya se sabrá el resultado de la segunda semifinal del Vidor Fest pero que en la primera semifinal Azúcar Moreno ha caído ¿Ha caído? Ha caído su canción era una buena mierda también te digo bueno era un cruce difícil no sé si va por cruces pero Barry Brava Barry Brava sí ¿no? Ha estado a punto de caer Barry Brava pero pero bueno Barry Brava que nos dijeron que iban a venir a paquetes y es verdad ¿y dónde quedó eso? Pues quedó que nos dijeron que iban a venir a paquetes es lo que quedó habría que hacer un paquetes de gente que ha dicho que va a venir a paquetes pues hacemos un once guapísimo de famosos hacemos un once muy pintor sí 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 además es que uno de ellos el cantante Oscar va con una camiseta retro del Real Madrid como de Kelme de fútbol y dice no mírale pero para paquetes no hijo hijo mío gran grupo Barry Brava gran grupo pero aquí vamos con Rigoberta gran grupo aquí vamos con Rigoberta a muerte pero sí 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 eso es bueno pues Iñaki pues muy bien pues gran programa la semana que viene esperamos volver al ritmo de dos no prometemos nada tenemos un premium ya sabéis con la serie de Presseveric en la serie cosas de Barça precisamente serie cosas de Barça que a ver si nos sacamos un cosas de Barça Iñaki que está la gente esperando sí tío me gusta comentar tu opinión espero que sea muy pronto está medio hacer imagínate ya sabes que me que me aconteció si es que sobrevino un hecho te lo ocurra te lo ocurra mucho tío si aquí la gente no nos agradece hay que decir la espontaneidad es lo que la espontaneidad es un término muy guay para definir la cosa que es cutre o poco trabajada es espontáneo no señor lo que es es poco trabajado es verdad que es verdad que y en la isla de las tentaciones es como sinónimo de pues me lo he follado o sea es un poco el rollo de me dejé llevar me dejé llevar y fui yo mismo hoy me he cruzado con Javier Vázquez con la camiseta desabrochada y con el pecho al aire siempre 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 supongo que será porque va de maquillaje o algo de eso y entonces tiene que poder cambiar o sea no es porque vaya así yo siempre me lo cruzo así pero no sabía por qué me he impactado me he impactado me he hecho peludo cuando de repente me iba a mi casa es un mundo bueno pues Iñaki yo creo que ha quedado un programa muy simpático pues nada gente Spacketers suscribiros darle al like y todas esas cosas que hacen porque los algoritmos son muy crueles y hoy lo hemos demostrado con hechos y si Dani García Lara nos están escuchando pues tío aprende a hacerte selfies de una puta vez si nos está escuchando que nos mande un vídeo un vídeo selfie en el coche pero para como saludo paquetes nos haría mucha ilusión hostia eso me lo haría mucho bueno Iñaki tío nos vemos mañana nos vemos hasta luego chao eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes tú también puedes darme en el coche también tonos Gracias.